Vamos con Yailin, que tenemos rato que no hablamos de ella. ¡Rato! ¡Diabra, Lidiavi! ¡Oye, Lidiavi, qué rato, muere! ¡Qué fuerte! Vamos a ver las joyas que Anuel le regaló más recientemente. ¿Muere, y tú cancelate a Verónica y a la otra? No, Verónica, se va a hacer una liposucción mañana. Lidiavi, esa es la sensación de confidencial. Pero déjame echar el cuento completo. Se va a hacer una liposucción, definición abdominal, transferencia de grasa y reducción de seno. Mi vida, después que tú le hagas todo eso, después que no venga a dejar el programa y se vaya para otro. Ahora no vino porque está ahumada todavía desde el viernes. Ok, pero el enigma de café da ahumada. Vamos a esto. Los regalos son más recientes que le ha hecho Anuel a Yailin. Además de la visa. Además de la visa. Le regaló. La visa de Andújar. Ah, ok. Un reloj valorado en 66 mil dólares. Eso no es de catálogo. De lo que ven ahí, entre anillos. Diamantes. Entre collares. El reloj, obviamente, es lo más caro. Claro. ¿Por qué los relojes son más caros? Porque son marditos, dan prestigio. Le vamos a ir contando con detalles. Y recuerden también la marca y la máquina. La fábrica que produce este tipo de relojes hace que sea una joya más costosa. Mi vida, significa que eso fue, mi amor, uno de los regalos de San Valentín. Es que uno no es que son varios regalos. Son varios. Ay, pero Dios. Mira eso. Señores. Me da una cochina en día. Ella está pensando en Melvin a cada rato. En Melvin. Ahora, una pregunta. Joyería Melvin. Joyería Melvin. Joyería Melvin. No, porque ella viene y le manda la foto. Esto no es comprado en República Dominicana. Esto es traído del extranjero. No, pero ya te lo cambian todo. Bueno, ponle full pantalla para decirte qué marca es el reloj, porque yo no sé de esas vainas. Yo no sé nada más el del Philip Morris. Hay uno. Y también el Chaparro Rolex. Ajá, yo no sé de esas cosas porque yo nunca voy a tener dinero para eso. Vamos a ver. Ajá. Sigue pasando, por favor. El reloj está bonito, delicado. ¿Cuánto cuesta? Quítame el banner. ¿Cómo se llama? Ah, es un pego en Philip Nautilius. ¿Sesenta y seis mil novecientos noventa y cinco pesos? ¿Pate? ¿Pate, Felipe? Sí, sí. Ajá, ¿Pate, Felipe Nautilius? Si todo en diamantes, dieciocho carat watch. Pinto, no es en pesos, es en dólares, mi amor. Seisenta y siete mil dólares. ¿Qué? Esos son como tres millones seiscientos mil pesos. Y esa niña no tiene para pagar quinientos pesos de un tatuaje. Esa es una edición especial. Ok, Pinto, tienes un punto. No tiene para pagar quinientos pesos de un tatuaje. Tú tienes un punto. Eso es lo que yo no entiendo. Una cosa son regalos materiales y otra cosa es regalo en efectivo, liquidez. Bueno, Moreno. Ella puede empeñar las joyas después. En un momento de necesidad y de austeridad, es otra cosa. Sí, sí. Hay que ver si cuando llegan al hotel el viernes le dicen, préstame ese reloj, Moreno. Pero recuerden que el estafador de Tinder pagó con reloj es falso. Y recuerden que el cocodrilo le regaló uno falso a mía. O sea que hay expedientes. Pinto, tú que sabes mucho de mujeres y hombres ricos y todo lo demás. Esta sabe más que yo. Y mira los aretes de la Pinto, son como esos versos felices. Bueno, Pintoniza y Enrique, ustedes que saben mucho de mujeres y hombres ricos. ¿Un hombre puede poner un reloj a nombre de otra persona? ¿O el reloj está a nombre mío? No, tú lo puedes poner a nombre de otra persona porque esos relojes tienen sentido. O sea que se los preste, pero me pertenece a mí. Si lo compras, tú compras un reloj a nombre de Ali David y tú me lo prestas a mí. El certificado, si está tu nombre, el reloj te pertenece a ti. Como a la meganiva que le da un carro. Como a la meganiva que le da un carro. Espérate un momento. Significa, mi amor, que si esa niña va y lleva ese reloj y le dice, mira fulano, empeñame eso. Si no hay un certificado, no se lo empeñan ni lo vengan. Porque los relojes tienen un serial, lo verifican por el sistema y se dan cuenta si fue emitido por la casa o es una falsificación. Así no gusta, amor. Pito, tú sabes mucho. Porque a la hora, mi amor, que yo le quiera dar una pasta. O también cuando lo reportan robado, es como un celular. La Pito no sabe de esos relojes, pero sí sabemos de muchas famosas que terminan la relación, juran que el vehículo es de ella, mi amor. Y quedan ñabos. Y al día siguiente van y le quitan el vehículo. Y si se oponen, le mandan una grúa. ¿Cómo? Como a quiénes, recuérdame. No voy a decirle una que es muy amiga nuestra. Pero a esa por lo menos le cambiaron el vehículo. Le dieron una inferior en marca. No, no lo voy a decir. ¿Pito quién? Yo no soy amiga traicionera, mi amor. No, soy así de Ana Belén. Fue de Ana Belén. Fue de Amile, fue quién? Tenía una Range Rover y le dieron otra más. ¿Yelida? ¿Una Range? ¿Yelida no tenía Range? No. Miren, cambiemos de tema. Vamos con mi hermana Candy Flow. ¿Yelida Vickini, a Meseña? ¿Yelida Vickini, a Meseña? ¿Yelida Vickini? ¿Yelida Vickini, a Meseña le dieron otra? Pero recuerda que no era de ella. Bueno, señores, pero nos vamos a ver tres detalles de nuestras amistades. Ustedes me obligaron. Pero ella tiene una voz bien del año ahora. Ustedes me puso una pistola en la boca para hablar. Esa sí. No es de ella, mi amor. No es de ella. No es de ella. A mí no me pongan cara. Ay, no. Esto está peor que los martes de Tamara. Señores, por favor. Por favor. Yo no puedo introducir la noticia.